Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a recomendar tres libros que deberíais leer si os ha gustado La Mesías. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo con un vídeo que yo creo que no va a funcionar muy bien, pero es que tenía muchas ganas de hacerlo y es una excusa también para hablaros un poquito de La Mesías, la última serie de Javier Ambrós y Javier Calvo, los Javis, que tenéis en Movistar Plus y que yo vi hace un par de semanas y que me ha flipado, o sea, es que me ha encantado. Hacía años que no veía algo que me gustase tanto, que me enganchase tanto, que visualmente me llamara la atención tantísimo y que luego me dejara tanto tiempo mascando y pensando en lo que he visto. Entiendo que la serie no sea para todo el mundo, entiendo que la serie, por la manera en la que está hecha y por ese tono un poquito extraño y un poquito exagerado en algunos momentos, no sea para todo el mundo, pero creo que es una serie a la que hay que darle una oportunidad. Los actores están maravillosos, el guión está muy bien hecho y sobre todo yo, para mí, el trabajo que han hecho con los niños, todas las escenas que hay con los niños, me ha gustado muchísimo y me ha parecido interesantísimo. Ya os digo, yo la he disfrutado, pero vamos, a raudales. A mí me gusta muchísimo el discurso de los Javis, las ideas que defienden siempre que los escucho en entrevistas y me gusta mucho cómo vuelcan esas ideas y ese discurso y esas reivindicaciones dentro de su trabajo. Ya os digo, yo la he disfrutado un montón y si vosotros la habéis disfrutado, hoy os voy a recomendar tres libros que creo que deberíais de leer si os ha gustado la serie. No tienen que ver excesivamente con la serie, con su argumento, con su manera de contar la historia, pero yo inevitablemente, cuando la he estado viendo, no he podido dejar de pensar en ellos. El primero que se me vino a la cabeza fue Tan poca vida de Yana Gijara. Este es un libro que leí durante el confinamiento. Ya sabéis que con todos sus peros y con todas las pegas que le pude poner al libro, fue un libro que superó con creces mis expectativas. Es el único libro que en mi vida a mí me ha hecho llorar a moco tendido. O sea, lo pasé muy mal con aquel libro. Es verdad que lo leí durante el último periodo del confinamiento y todos los libros que leí durante el confinamiento tienen un sentido muy especial para mí, pero este especialmente. Pero es que, no sé, hay cosas en el libro que me gustaron mucho. ¿Por qué me ha recordado a la Mesías? Una de las cosas, y os voy a dejar la reseña que hice en su momento por aquí, una de las cosas que no me gustó, no terminó de encajarme dentro del libro, fue el hecho de cómo a una persona le podían pasar tantas cosas malas en la vida, cómo a un niño le podían pasar tantas cosas malas en la vida, cómo aunar todas esas cosas malas en un solo personaje me pareció muy exagerado en la literatura. Ahora, después de ver la serie y de conocer al personaje de Enric, maravillosísimamente bien interpretado por el actor que lo interpreta de adulto, pero para mí sobre todo por el niño, el niño te pone los pelos de punta, me he dado cuenta, o sea, me ha parecido mucho más orgánico en la serie que en la novela, cómo a un niño le pueden pasar tantas cosas malas, cómo un niño con una mala infancia es un adulto que está roto, y que no va a funcionar bien, y que no va a vivir bien. Inevitablemente, es que, tal como estaba viendo el personaje de Enric, me acordé del personaje de Jude en tan poca vida, y creo que para entender un poco eso, y para ver un personaje que crece desde la infancia roto, que crece desde la infancia apaleado por aquellos que le tienen que cuidar y que deben cuidarle, creo que combinan muy bien, y que son dos personajes que se complementan muy bien. Otro libro que os recomiendo mucho, si os ha gustado la serie, es Las chicas de Emma Klein. En Las chicas de Emma Klein vamos a seguir, a partir de una serie de hechos ficticios, vamos a seguir un poco lo que fue en los años 70, la secta de Charles Manson. Como vivían esas niñas en torno a la figura de ese hombre tan magnético, tan interesante, que ellos veían prácticamente como un dios, sin cuestionar absolutamente nada, sin cuestionar absolutamente nada, ninguna de las ideas, ni ninguna de las formas de vida que éste les imponía. En ese sentido, si habéis visto la serie, si no la habéis visto, pues vedla, por favor, pero si habéis visto la serie, este personaje que lo envuelve todo, que se empodera, que es el centro, que es el centro de esa familia, que prácticamente es una secta, es el personaje de Montserrat, de la madre, de pequeña, bueno, de pequeña, no, de joven, interpretada por Ana Rujas, de más adulta, interpretada por Lola Dueñas, y ya de más mayor, interpretada por Carmen Machi. Las tres están maravillosas. Lola Dueñas está genial, pero a mí, por ejemplo, la interpretación del personaje de Montserrat de Ana Rujas es que me ha puesto los pelos de punta, sobre todo porque es el momento en el que sus hijos son niños, entonces esa parte en la que los hijos son niños hace que se me revuelvan aún más las tripas con ella. Esa manera que tiene de estar en el centro de la familia, de tomar esa figura de poder y de tener esa figura de poder, esa manera que tiene toda la familia de no cuestionarse, ese discurso que ha ido creando y que ha ido haciendo que toda la familia se vaya envolviendo en él y que nadie la cuestione y que todo el mundo crea a pies juntillas lo que ella les está contando, es lo que me ha recordado muchísimo al libro de Emma Klein. Una de las cosas que más me gustó de este libro eran los momentos en los que Manson entraba en escena, llegaba a ese rancho en el que vivía con las niñas y cómo todos le admiraban, era prácticamente como si entrara en escena a Dios. Os lo digo de verdad, en ese sentido es que me ha recordado muchísimo eso, por el tono de secta que tiene la serie. Y el tercer libro que os quiero recomendar quizás sea un poco el que a lo mejor os puede parecer que está más cogido con pinzas, pero es que a mí de verdad es el que se me vino a la cabeza cuando vi ciertas escenas de la serie, fue el primero que me vino a la cabeza. En este caso os voy a hablar de Relojes de Hueso, de David Mitchell. ¿Hay algo en este libro? Bueno, en este libro hay muchas cosas que me encantan, es uno de mis libros favoritos, también lo he leído durante el confinamiento, ya sabes que fue un libro que hizo que me explotara la cabeza de todas las maneras posibles, pero si había algo que me gustó en esta novela fue el hecho de cómo Mitchell, que es algo que hace recurrentemente en sus historias, pero quizás en esta novela más, cómo te estaba contando un hecho de la vida cotidiana, cómo estaba narrando algo completamente cotidiano y de repente en medio de esa cotidianidad entraba un elemento de ciencia ficción, un componente de fantasía que hacía que lo que estabas viendo se volviera completamente diferente a lo que estabas leyendo. Estás leyendo una cosa y de repente estás leyendo otra distinta o te preguntas ¿hacia dónde me va a llevar esto? Hay ciertos componentes en la serie como todo el tema de los extraterrestres que a mí cuando los veía me llevaban a pensar directamente en esas escenas que construye Mitchell en sus novelas en las que ya os digo está pasando algo completamente cotidiano y de repente tenemos esa píldora de fantasía que hace que nos preguntemos hacia dónde nos va a llevar la historia y qué es lo que estamos viendo. Es una manera de narrar para mí muy arriesgada porque es como que al final te hacen esperar mucho esas píldoras, esos cambios de tono, esa fantasía que entra ahí como un tren de mercancías ahí en escena te hace hacerte muchas preguntas, sobre todo preguntarte si lo que estás viendo o lo que estás leyendo es realmente lo que va a pasar, empiezas a conjeturar, a pensar por dónde va a tirar esto, por dónde va a ir esto qué resolución va a tener esto y eso al final a lo mejor puede decepcionar porque a lo mejor la teoría que tú te has montado a lo mejor a ti te gusta más o para ti es más sorprendente que con la que resuelve los Javis la serie o David Mitchell el libro pero está muy bien porque de alguna manera también si te has perdido, te has desenganchado esas píldoras es como que te reenganchan, aunque la verdad es que con la Mesías no se puede apartar la vista de la pantalla esto ha sido todo por esta semana, me apetecía hablaros un poquito de la serie y contaros un poquito a qué libros me ha recordado porque según la veía estos tres libros se me vinieron a la cabeza directamente esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós